Bueno pues hola a todos chicos y bienvenidos de vuelta a mi canal Bienvenidos de vuelta a otro video de Skywars Y nos encontramos aquí en el lobby de Skywars del servidor de Minecraft Para decirles que muchas gracias a los 26 suscriptores que tengo Vale, no llevo, no creo que llevo 3 o 4 semanas, llevo como un mes subiendo videos Y ya somos 26 suscriptores, o sea ni siquiera me lo puedo creer En el canal que tuve anteriormente me costó como 6 meses para tener siquiera 40 suscriptores 6 meses, y en este en menos de un mes, un mes, 26 suscriptores Espero que sigamos así chicos Este, quiero que en la descripción del video, verdad, me dejen retos que pueda cumplir yo en Skywars Que me dejen preguntas, cositas así, verdad Quiero que me digan que si, ah y no voy a seguir haciendo speed art, le voy a hacer que si muy poco La verdad es que hay muchas personas que me dicen que si les puedo hacer uno y la verdad es que Que ya es el día de los carros Han pasado 50.000 carros, así fue en el video de ayer, pasó un carro mandado Bueno, este, la verdad es que son muchas personas que le tengo que hacer banners, PP, más que todo voy a render No voy a seguir haciendo, este, no es porque, no es porque no quiera Sino que toma mucho tiempo, eh, que si renderizar, que si en Photoshop Y la verdad es que en posición de la skin animada no soy muy bueno No soy un pro haciendo eso, apenas voy aprendiendo, verdad Apenas es que me voy, voy adaptando a lo que es el de Singer Estoy en un grupo, si, abajo en la descripción les dejare, este, abajo en la descripción les dejare su canal Para que se suscriban también, somos un trio de de Singer Y la cual ellos me enseñan a mi y yo les enseño a ellos lo que yo se, aunque no se casi nada Pero, si se aguitó pero, bueno, ahí vamos Bueno, les sigo comentando hasta que se llene tron Hasta que se salga tron, vale Y, bueno, te, no se que, bueno, si seguirá siendo Pero, no así frecuente que si me van a preguntar a todas las personas Y, o sea, eso si no me gusta, verdad Quiero que me dejen, re, este, preguntas de lo que puedo hacer en Skyboard, reto Este, quiero hacer también un preguntas y respuestas Quiero hacer un top 5 de Skyboard Hago en la descripción les dejare mi Gmail Para que me envíen su, su, mejor skill de Skyboard Y, que me dejen también, este, o me lo pasan por Skype Y, que sigamos así chicos, apoyando Siganme apoyando, por favor Hacks Y, que no se, que me sigan apoyando así Este, hoy es un video Muy, o sea Podemos hacer, voy a dar todas las partidas directas Van a ver lo malo que soy yo jugando Skyboard Yo soy, pero es re malísimo jugando Skyboard A ver, verdad, que helado, a ver Si esta Zundai, abierto, eh, helado, abierto, eh Oh, cristales, reloj, tri, se acaba de llenar Y, a ver, que más les comento A ver, quiero sacar más modalidades al, al canal Verdad, pero es que no se que sacar Quiero sacar cosas de risa Eh, recomiendenme el juego Quiero que me recomienden el juego Que no sea en más de 2 GB de RAM Este, mi computadora Tiene 2 GB de RAM solamente, verdad Este, no se como O sea, si se como Ponerla que tenga más GB de RAM Pero No O sea, tengo el dinero suficiente Pero no, no la quiero comprar Me da pereza que es mucho dinero Porque como aquí en Venezuela Todo está caro No vaya a ser que después vaya uno No, que bajaron las cosas Ya la compré La compré cara Entonces yo prefiero esperarme un poquito más ¿Verdad? Y Y A lo que bajen todas las cosas Verdad Comprar Que si Una GB de RAM de 4 GB Para tener 6 Verdad Este Comprarme una tarjeta gráfica Mejor que la que tengo Para que me corra mejor La 1.8 Este Me agarre la 1.9 Y la 1.10 Porque Es que Siempre he querido entrar a la 1.9 Y 1.10 A ver que se siente Arcoiris Voy a A grabar Este Siempre he querido saber Que se siente Jugar en la 1.9 1.10 Y La verdad es que Este Me dan las ganas La verdad de grabar Y Este Este O sea Pero es que No sé No sé No sé Que decir O sea Como yo Estaba un poquito En el canal Verdad Y los videos Quiero que me digan En la descripción Si los videos Que Estoy sacando Les están gustando Aunque si Porque me dicen Like Que es muy bueno Y Este Esto y lo otro Y Yo digo Que le están buscando Yo digo Que le están gustando Pero A ustedes No les puede gustar Que si O sea Quiero que me recomienden Juegos Para Venirlos A sacar Al canal Juego que les gusten Que no pesen Tanto Que yo diga Bueno Este Juego Debe ser Yo lo pruebo Si es bueno Lo saco Si no Me gusta Lo saco Porque tiene que haber Un propósito Por el video Si no tiene Ninguna Si no tiene Ningún propósito El video No tiene Nada bueno El video Para que lo voy a sacar Al canal No me pongo No me pongo esto Aquí al dos Porque tengo flecha No tengo manzana No me pongo esto Aquí O al revés Vale La verdad es que Cuando estoy en una partida No sé No sé qué hablar O sea Ya No sé qué hablar Yo creo que voy a dejar Aquí O sea Voy a seguir jugando ¿Verdad? Pero Con música Ok Déjenme matar Apico no haces nada No ¿En serio me mató a pico? No Pero es que yo no me lo puedo creer Como es la gente tan crack La verdad es que No sé qué hacer O sea Está cerrado también O sea Y este servidor Como que no No vale ya A ver Vamos a ver Si nos vamos Una partida De igual Vale Este es el skin Que me quiero cambiar Yo Verdad Pero es que no No me gusta O sea No sé Tan crack O sí Díganme en los comentarios Si quieren que me cambia Ese skin Que tiene el tipo Pero mejor Yo creo que es igual Uy Tengo frío Dios mío Están llamando Yo no voy a salir Siga llamando Señora Porque no voy a salir Selector de equipo Estoy solo en casa Estoy solo en casa A ver Que Venga chaval Uy me tocó Que pasó A ver Esta es mi última partida Que voy a grabar Con fraps Ya sé Con que voy a grabar Voy a grabar Con Ops OBS Opencast Open Basecast Coño Me enredé La verdad es que no se habla En inglés Y la verdad es que Me gustaría aprender inglés A ver Aceleramos el tiempo Esto Y La verdad es que Las partidas que juego De esto Nunca las he ganado O sea Soy un noob Jugando es board Soy un noob Pdp Voy a ver Si saco al canal Un UHC Google UHC Voy a ver Si lo saco Aunque Quiero Uy lo siento Es que me acabo de parar Y tengo mucho sueño Este Abajo una descripción Por favor Por favor chicos Se lo pido De corazón Hay una página Que se llama FreeGG Verdad Que adquieren cuentas premium LOL Que adquieren cuentas premium Verdad Y Les voy a dejar En la descripción Del video Verdad Para este La página Le voy a dejar Un link Verdad Que nos llevará A la página Para que por favor Entre Y me regalen Unos punticos Para adquirir La cuenta premium La verdad Que tengo muchas ganas De entrar a CubeGraph Verdad Quiero sentir La La emoción Donde Quiero sentir De que se siente Estar en CubeGraph Quiero ver Que se siente Ser premium Este Y no se lo he dicho Un día un compañero Me prestó Su cuenta Premium Y nada más Y nada más y nada menos Que me encontré Al peor Al que menos Me quería encontrar Y me encontré Ah El ratillo Y ustedes saben Que aquí es VGT775 Estaba en Lucky En Lucky Island Lucky Wars Si Me lo encontré Y yo dije Este chaval Que hace aquí Yo hablando español Lo hice de Venezuela Quiero que me den En la descripción Chicos A ver Quien Edita Pack de texturas Porque Quiero Que me editen Este mismo Este pack de texturas Que estoy usando Para aquí Chaval Quiero que me editen Este pack de texturas Que estoy usando Lul Ya me Ya me hypeo Que dije Lul Pero es que Ese tipo No es Normal A ver Vamos por el Vamos por el Diamante Una vez Tío Este tipo Es hacker Si fue como Me pegó La primera vez Ese tipo Es hacker Este La verdad es que Que estoy haciendo Yo debería estar en Skype Porque Que hago aquí Quiero que me den A ver Quien hace Osea Quien en esta pack De texto quiero que me estén este mismo pack de texturas que tengo verdad es que quiero que le cambien la espada de diamante y las cosas de diamante quiero que me la pongan de venezuela como soy de venezuela y como soy de venezuela verdad este quiero que me ponga en el pack de venezuela y quería también cambiarme la skin para una de venezuela vale si no podemos ir al centro vamos a romper huevos así de fácil voy a ir a romper huevos yo sé que soy muy malo cuando esto pero es lo que vale hubo el equipo el azul son de eso no se vale yo voy para ese equipo y sin huevos perfecto no se quiera poner un poquito de protección a nuestro huevo para que no vengan los tiboyes ya no vinieron vamos a seguir comentando con usted quiero hacer un directo que vamos a ver que me dicen ustedes yo quiero hacer directo como voy a empezar a grabar con ops quiero hacer un directo pero el directo se los quiere comentar ustedes a ver que qué les parece o sea quiero que me digan si quieren un directo un directo esté jugando aquí con ustedes con suscriptores qué qué sueño vale 425 puntos tampoco no soy tan malo que este si a río menora río 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 rí по que este MAN esta Otherwise este que estaba comentando y después me acordaré a ver chicos por favor este abajo en las descripciones de haré en serio le estoy hablando en serio le voy a dejar el link de la de la página para que entre y me den unos puntitos a mí porque la verdad es que quiero la cuenta premium la cuenta premium me puedo meter en cuba que no me puedo meter en el pixel pero menos en balayón es perfecto o sea guau ya me voy a meter sin ver al que al tipo que más ansió ver no no puede ser peor para mí yo quiero ver al cuadrado o sea y no lo puedo ver allá yo iba a decir eso no se vale cuidadito se ve más bonito verdad si lo que si le con si conseguimos darle la vida verdad y logramos matarlo siquiera una aquí si hax a a a teo que también me voy para ir a cortina mamón mamonazo 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 y bueno sí que pasan pasan o sea no no entiendo se cada vez que me meto a grabar y grabar y agrava siempre me pasa lo mismo o sea ya estoy harto de tanto ganar sin sentido ya no es que me pueden dar un pvp ahí bueno este en el segundo canal saque un saque un vídeo de tron reportando hacks y si este hice tres kills vino un team de me vino un trin de 3 yo para papá y me dieron ataques vine yo y lo reporte y me vino un hacker y me ha matado y era el último pero es que la vida nos recompensa con algo tan tan bueno que más puedo hacer que más puedo jugar vamos a meter una partida en arcuírie aquí el grado siquiera para no ganar siquiera para que sea la última partida y se lo digo en serio chicos entren al link que le dejaré en la descripción del vídeo verdad apoyen mucho al canal por favor los que son nuevos suscríbanse verdad no se preocupen por los vídeos yo siempre le tendré un vídeo aquí verdad lo que sí es lo que sí es que me va a complicar verdad lo del liceo que no estamos en agosto todavía en el 26 de agosto yo empiezo las clases el 22 de septiembre vale a lo que empecemos a lo que empiecen las clases en septiembre si se me va a complicar un poquillo ya que son este los exámenes ya que entre a un cuarto grado ya en un cuarto año y ya todo es más difícil ya todo no va a ser como antes que estaba en tercer año y van a quitar las tres marías boycott y esto es mi segunda partida porque la voy a perder la voy a perder no va a perder la adiós chao la chico recopilación de todo lo que dicho a ver recopilación de todo lo que dicho recopilación que todo lo que dicho ya vieron un malo que sí jugando es que el borde no a ver voy quiero la verdad quiero ya sí pero es que como no me voy a acordar vale yo en yo tengo verdad una este lo que se llama este parkour parkour youtube ya es un parkour youtube es verdad te mandan a buscar cabeza no sé si alguien lo habrá visto la verdad es que busquenlo en youtube de lo sacó el único que lo vi que lo sacó fue como es que se llama el este mano no sé qué vaina este mago ángel mago ángel vale y me gustó el mapa yo vine y lo descargue y todavía lo tengo ahí la verdad es que ni siquiera lo he probado o sea recopilación de lo que he dicho este entrar a la página que les digo en la descripción entrar a la página que les digo en la descripción verdad este quien diga quien edita para de textura para que me dice el mío verdad que más que más este el mapa que más suscribirse a mi canal que más en la descripción le dejaré el canal de mis dos compañeros más que son art más el de mi hermano y más el que me hizo el banner y la pp la verdad es que yo debería de cambiar el banner y la pp porque ya no quiero eso o sea ya soy ya o sea puedo poner y quitar lo que yo quiero vale para recompensarlos a ustedes los que no tengan banner y pp pongan en la descripción del video hasta yo participo para un banner les voy a voy a sortear un banner vale si 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 mejor voy a sortear un banner y bueno este va a ser mi único mi último video con fraps voy a ver con fraps voy a ver si empiezo a grabar con ob o bs y bueno chicos espero que les haya gustado este video no se lo olvide darle una manita arriba un like por favor comenten verdad díganme en los comentarios si quieren que me cambie la skin para la skin esa que le di no aunque no porque esa skin es de mis compañeros verdad que si ya me acordé 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 este vamos a ver que esta la fileta dicen bueno hasta el caso un sorteo de un banner op con su equipo o p aunque la verdad que no el sorteo yo hasta que yo participo de una pp para su foto de perfil de youtube la pp este app que más que más que más que más que más que me pongan retos que me pongan preguntas este para saber si sacó un preguntas y respuestas y bueno chicos de le like una manita arriba por favor comenten y lo más importante chicos suscriban si es gratis solamente denle al botoncito ese que tienen ahí sí así abajo el que tiene mi imagen al laito ese rojito le dan ahí chacate suscribís y te va y te va a decir suscrito o suscrito bueno chicos nos vemos en el siguiente vídeo adiós y